La Gobernación de Antioquia anunció la adjudicación de contratos para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial secundaria del Oriente Antioqueño. Las obras que se ejecutarán alcanzarán los 4.453 millones de pesos, abro comillas. Con estas obras se garantiza el buen estado de la red vial secundaria y se demuestra el interés permanente por seguir trabajando en conectar las regiones y llevar el progreso a sus habitantes, cierro comillas, explicó la Gobernación de Antioquia. El proceso de licitación en el Oriente hace parte de otros realizados por el Gobierno Departamental en todas las regiones de Antioquia, Urabá, Occidente, Nordeste, Magdalena Medio, Norte, Bajo Cauca y Suroeste, cuyas adjudicaciones superan los 30.000 millones de pesos. El valor de los mejoramientos adjudicados en las demás regiones son los siguientes. El Occidente y el Urabá, 5.034 millones 213 mil 723 pesos. En el Nordeste y Magdalena Medio, 5.340 millones 865 mil 884 pesos. En las vías de influencia del peaje de Pajarito, en la subregión del Norte, 5.069 millones 745 mil 601 pesos. Y en el suroeste, 5.481 millones 344 mil 986 pesos. Por último, en el Norte y Bajo Cauca, donde se excluyen vías de influencia del peaje y Pajarito, 4.763 millones 804 mil 603 pesos. Y en el Norte y Bajo Cauca, donde se excluyen vías de influencia del peaje de Pajarito, 5.034 millones 804 pesos. Gracias. Gracias.